Por sus más de 30 años de trayectoria como docente en secundarias, preparatorias y escuelas de nivel superior, el profesor Carlos Alberto Pérez y Pérez fue reconocido como el Maestro Distinguido 2019 en una ceremonia efectuada la mañana de este miércoles. Durante su mensaje invitó a los docentes a continuar siendo un faro académico y un punto de inspiración para sus alumnos, ya que lo que hagan en el aula marcará las futuras generaciones. La importancia del educador para Martí fue capital y nos decía con aplome, el pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos en la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos. Un pueblo instruido, decía, ama el trabajo y sabe sacar provecho de él. Un pueblo virtuoso vivirá más feliz y más rico que otro lleno de vicios y se defenderá mejor de todo ataque. En el Parque del Maestro, ubicado en la unidad habitacional Cordemex, la secretaria de Educación del Estado, Loreto Villanueva Trujillo, reconoció la gran labor que realizan día a día los docentes en Yucatán y afirmó que de la mano con estos profesionales continuarán fomentando una educación de calidad. Poder llevar una educación de calidad y una educación con equidad, pero con todo el amor que los maestros tienen a su labor educativa, estamos seguros que lo vamos a lograr. Muchas felicidades a todos los maestros. Detalló que la convocatoria 2019 recibió 14 postulaciones, cifra histórica, en lo que va de las 40 ediciones de este reconocimiento. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión. Gracias por ver el video.